Vamos a comenzar con esto que es Senseia Legend of Justice Vamos a hacer un evento que me encanta mucho con el equipo top Y mientras les voy contando un poquito de los top Pero les quería mostrar un equipo que realmente funcione para la torre sella demonios Sin tener que estar cambie cambie de equipos Con los metas loquillos Que ya saben que el Suikyo que nunca falla Junto con el Fénix que son obligatorios en cualquier cuenta Aquí vamos a poner velocidad de rayo Ya saben que el viejo maestro va a ser muy meta con el Shiro Obviamente tenemos aquí al Shun Y aquí vamos a meter al Yoga También por ahí pues váyanse ahorrando porque se viene Hades, se viene Artemisa Se vienen muy buenos caballeros Entonces pues hay que irnos preparando Pero bueno muchos me preguntaban Raybus por qué no muestra las 10 peleas Después me decían Raybus que equipo me recomiendas para no estar cambiando Porque hay un piso en donde por ejemplo Hades revive Creo que es el quinto si no mal recuerdo Y ahí pues la mejor opción Es ocupar Pues a Milo ¿no? Pero en este caso este equipo No hace falta ocupar a Milo Así que vamos a concentrarnos Vamos en el 2 Porque luego Como aquí ya la pasé Aquí puede ser que se me complique para Para acordarme en cuál íbamos Pero bueno ahí vamos Las primeras ya saben que son fáciles Casi casi se pasan muy sencillos Inclusive cuando Tenemos pocos caballeros Pero ya a partir de la 4 Creo que es cuando se empieza a complicar un poquito Así que vamos a darle Esta a la tercera Vean que rápido se pasa Otro que también le tengo muchas ganas Es el Ayacos El Ayacos está súper loquillo Es otro que también quiero platinar Y también Minos Minos tengo muchas copias de Minos El problema de Minos Es que pues primero hay que patinar a Ayacos Y ahorita pues la prioridad Como se viene Ekate Pues es el El Chiru Y aparte siempre quise tener los 5 divinos Aunque aquí Vámonos con el 4 Aquí siempre mi meta fue tener los Los 5 divinos Pero aquí para nuestra mala suerte El buen Seiya Pues no va a poder contra equipos En donde Por ejemplo pues Tenemos que cambiar a veces A Mil o a alguien que nos Que nos impida Que el enemigo se esté Reviviendo Que al parecer Si es el 5 Así que súper bien Pues ahí vamos Con los fáciles Que ese sería el cuarto Vean cómo Va súper bien Y vamos a demostrarles Miren Ahí nos congelan Pero no hay ningún problema Tenemos nuestro Ikki Y listo Ahora sí viene El Hades En la quinta En donde Aquí este cuate Se pone loquillo Pero van a ver Como Aquí no hay ningún Problemita Les digo Si se les complica El piso 5 Pues una opción Es ocupar a Milo Como les dije En otro video Ahorita estamos hablando Acerca de los top También les voy a mostrar Un poquito mi cuenta Al final Pero bueno Aquí viene La primera batalla Esta Vean ahí Al Al Hades Sean Cómo Se hace inmune 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 Los demás Ya están muertos Y nos queda él Pero Adiós Todavía quedaba ahí El Shiryu Y aquí La más complicada De todas Inclusive se puede quedar Ahí infinito Se acaba el tiempo Y pierdes Te hace perder un intento No es tan Malo Porque el siguiente día Puedes hacerlo Pero el caso Es hacerlo Con un mismo equipo Los 10 pisos Así Uno tras otro ¿No? Sin ningún problema Y este ¿No? Bueno Vámonos con el 6 Ponemos los 3 Y listo No más les estaba comentando Ah si quieren Ya saben Videos De algo más Pues listo Ahí me van diciendo Más o menos Este juego Les digo que es De mis favoritos Me encanta En el reinicio A ver Qué me sale Qué tirada me sale Qué caballero Puedo subir Por ejemplo En este evento A ver Cual me toca Para mi mala suerte Me tocó Uno de luz Repetido Pero ya saben Que se pueden cambiar Tres de luz Repetidos Por uno nuevo Y me tocó Leo repetido Y me tocó Seiya ya repetido También Y bueno Pues hasta la 6 Y me faltarían 4 más Vamos con la 7 Y a partir de las Creo que la 6 Es la última Difícil Ya 7, 8, 9 y 10 Son más fáciles Aunque por ahí También me están diciendo Que la 9 Se le complicó A alguien por ahí Pero bueno Vean que bueno Pues aquí obviamente Tenemos a personajes Que todo mundo Debe sí o sí tener A lo mejor el yoga Divino Ese Puede ser que No lo tengan Pero los demás Si son obligatorios Sean Iki Suikyo Viejo El maestro Si son súper obligatorios Vámonos con la 8 Creo que el más fácil También es de los El 10 Pero bueno Un video Seguidito Como dicen Ah se murió El viejo maestro Bueno van a ver Que aunque se muera El viejo maestro Aquí Solamente Vive Iki Congelamos Entonces no va a haber Ningún problema Aunque estamos con 4 Ahí no sé Ni por qué se murió Ese cuate Pero bueno No hay ningún problema Porque nuestro Iki Aguanta súper bien Aunque se quiso Poner un poquito Perro Sin el viejo maestro Pero No hay ningún problema Aquí Nos quedan 2 Que sería la 9 La 10 Esta es la que A algunos también Se les complicaba Pero bueno Este es video Acerca de El equipo Para pasar Sería como que El equipo de definitivo O el equipo top Para pasar la torre Seguía demonios Para que nada más La pongas Y no tengas que hacer Ningún cambio Porque eso De estar pensando Estrategias Y demás Y que hay De repente Que revive Aquel cuate Y que no Y que no podemos Ocupar Habilidad de ciclo Y demás Ay si es muy Tedioso No hay casi Poner uno Y rápido Que te lo pases Y bueno pues Este es el equipo Que más o menos Podrían ustedes Meter ya Cuando tengan A todo Ya saben que Los que no tengan divinos Pues hay que conseguirlos En Miren 5 Kill El yoga Muy bueno el yoga Y la última No la 10 Pues ahí está Los 5 Desafío Y vámonos Ya pasando los 9 Ya este Como que el 10 Es un regalito Y está bien Se imaginan que fuera Más que picado Me encantan Esos seguías Al final Y vámonos Adiós Pues listo Entonces Pues vamos a Mostrarles un poquito Mi cuenta Ya saben que Más o menos En el ranking Ahí vamos La semana pasada Creo que Pues ahí vamos Más o menos Bien en historia También estaba jugando Aquí un poquito Otra dimensión Ya lo corrigieron Creo que aquí Veo un bug Que te mostraba El nivel milicacho Vamos ahí En el 800 Más o menos En puntos de agua También Donde casi no me han salido Han sido de fuego De fuego si ando mal Pero los demás Andamos hasta arriba Miren En aire Y mi mayor El de tierra Que inclusive Creo que hasta ya Acabé Creo que lo de tierra No Ah no es cierto Me hace falta 53 mil 800 Un poquito Y acabamos el de tierra Así que pues Vamos súper bien Ahí con esto También En la batallas En la prueba de caballeros Pues también ahí vamos Más o menos bien Aquí vamos a darle Una manita Para el lorito Que hace falta Y pues la semana pasada Creo que terminamos Ya saben que mi cuenta Pues tiene un poquito Más de un año Pero pues tenemos Buena ventaja Con el top 2 Casi le doblamos El daño Estamos en 200 En 207 mil millones Y los demás Pues ahí más o menos Así que vamos Súper bien ¿Qué más les iba a decir? Bueno pues Y en el modo arena También En la competición Ganamos Enhorabuena por ascender Eres el mejor Ganamos el El top Creo que el más complicado No era este Sino era el anterior Era este Este era el más loquillo Las semis Pero a veces Si te toca Loco No pues creo que Si era el otro Más o menos Están ocupando el canon Muy bueno Y pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con el Con este Y también De torneo de puntos Bueno ya vieron mi equipo Y también aquí a veces Lo que hago es en la defensa Poner al Al viejo maestro Para que no practiquen Porque luego practican Y si practican En el torneo Luego pueden hacer Algunas cosillas locas Aquí Y hacer Trampa Bueno no es trampa Porque uno puede cambiar Pero pues mejor Que no practiquen Y no sé Y que se enfrenten A otra defensa Entonces tengo Diferentes defensas ahí Y en el torneo Si ocupo No ocupo Al viejo maestro Aunque Seiya Ya saben que Seiya Va a estar Poco a poquito Seiya es muy bueno Para un novato Pero después Ya se deja de ocupar En cuanto A lo más top De lo top Pero todavía Sigue estando en el top 10 Así que no hay ningún problema Y en jefes Lo sigo ocupando Y hace mucho daño Pero obviamente Le gana El El divino Así que Genial Pues yo soy Raygus Y Les quería mostrar La torre Silla de demonios Y por último En la aventura Submarina Si quieren hacer El truco De tener muchas conchas Siempre caigan aquí Si tienen suerte Les toca de 40 Y eso va a hacer que Que les salgan Conchas Y ya si tienen más suerte También caen aquí En las preguntas Entonces siempre Estos Siempre 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 Para que puedan tener Y después llegar A canjear Este cofrecillo O inclusive este Que yo creo que si llego a este Si aquí me toca el de 40 Pues si Si me tocan cristales F Pero si me toca el de 40 Yo creo que si sacamos Una copia más Para ir subiendo Mi Mi chile Así que Genial Vámonos Tengo Una invocación Por cierto En sus amigos Ya saben que aquí Por prestar amigos Aquí saben que por prestar Les dan invocaciones Lo máximo son 5 Y con eso Pueden hacer tiraditas A ver que me toca de bueno Nada Ok Ok